Música El guardión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy. Una conversación en la que hoy departiremos con el alcalde de Donostia, Juan Carlos Izaguirre, un guieto rí. Que se unón. Se presentaba como alcalde de Donostia, pero también como candidato, a repetir, como alcalde de Donostia, porque ya se ha confirmado que usted será el candidato por parte de E.H. Bildu. ¿Qué le ha llevado a decir que sí a esa propuesta? Bueno, cuando te hacen una propuesta de estas, lo primero yo creo que es agradecer. Es un gesto de confianza que se agradece. Y luego la primera pregunta que te haces es, bueno, ya tengo suficiente fuerza, ilusión, porque cuatro años se hacen largos y te das cuenta de que sí, de que estás muy a gusto y de que fuerza hay, ilusión hay. Y luego la pregunta más importante que es, bueno, ¿y si me quedo aquí ya tengo que hacer? Y yo creo que también. Yo creo que se ha marcado un camino, pero ese camino todavía tiene mucho recorrido. Y aunque es un camino que siempre estoy diciendo que no tiene marcha atrás, yo creo que hay cosas que hacer porque, bueno, cuando se ponen los objetivos, pones el camino y los objetivos suelen estar muy lejos habitualmente. Y es verdad que igual que lo hago yo, seguro que habría otra gente que podría hacerlo igual de bien o mejor, pero bueno, se me ha dicho a mí. Y después de consultar en un entorno muy cercano a ti, que igual es el más importante a la hora de tomar esta decisión, pues bueno, pues vale, me ha animado, aquí estamos y con la idea de que sigamos haciendo una agonostri participativa desde un punto de vista de izquierdas, con otra manera de hacer política, y yo creo que vamos a seguir por ahí. Le veo ahora con mucha energía, pero lo cierto es que la última vez que estuvo en este plato y le preguntaba sobre la opción de volver a concurrir a los comicios, decía que la política le había resultado más dura de lo que pensaba en un principio. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos cuatro años de la vida política? ¿Qué es lo que más duro se le está haciendo? Bueno, a ver, hay momentos duros, pero hay momentos también de disfrutar, yo creo que hay que quedarse con lo bueno siempre, y yo que soy optimista, pues prefiero quedarme con lo bueno. Lo malo, pero lo malo hay muchas cosas que sufren mucho, pues desde las inundaciones 2011, que fue una experiencia terrible, o el chaval que se murió en el Paso de Nuevo por un accidente, y son momentos que una sensación de impotencia es total, pero bueno, también es verdad que después de unas inundaciones, todo el trabajo que hemos hecho en esos barrios, pues trae la satisfacción de decir, aquí existía una deuda con nuestros barrios, que si estamos de alguna manera le estamos dando respuesta, y luego en general, yo es que lo digo mucho, pero es que es el juego sucio que existe en la política constatarlo día a día cuando estás de alcalde, ¿no? Y eso pues decepciona, porque yo estoy convencido de que la política, que está tan devaluada últimamente, y motivos no hay para que esté, digo motivos sí que hay para que esté devaluada, yo creo que la política, con mayúsculas tiene que ser que cada uno piense cómo cree que tiene que hacer lo mejor para su ciudad, o para su país, que lo ponga encima de la mesa, que se hagan debates razonados, con argumentos, no debates estériles, artificiales, buscando la polémica, y luego pues que se vote, y a ser posible encima que se someta a votación también la ciudadanía, que eso es una cosa, no sé si me vas a preguntar luego, pero que tenemos encima de la mesa una normativa de participación en el ayuntamiento en el que se van a poder hacer consultas, o los ciudadanos van a poder pedir consultas para que se sepa qué piensa la ciudadanía. Y eso tendría que ser la política, y no todo esto que vemos todos los días, que no tiene nada que ver con, yo creo, la política honesta que se debería hacer. De eso precisamente le quería preguntar, de ese juego político que vemos todos los días, sobre todo en los debates en los que podemos verles a ustedes con la oposición. Es cierto que usted ha vivido una alcaldía complicada en ese sentido, con una oposición muy en contra de las propuestas del gobierno, y mi pregunta era si ahora, que entramos ya en campaña electoral, porque ya es cierto que todos ya más o menos han dejado claras quiénes van a ser sus candidaturas, ¿qué puede esperar el Donostiarra de la vida política en estos momentos? ¿No va a estar, si hasta ahora ya era complicado, ¿no va a estar más bloqueado que hasta ahora? Más, todavía. A ver, tampoco ha estado tan bloqueado. Yo creo que si algo hemos logrado a largo de estas años y medio es mayorías con todos los grupos políticos, hemos acordado con todos, con el Partido Popular, con el Partido Nacionalista y con el Partido Socialista, temas muy importantes, como pueden ser presupuestos, tasas, OTAS, inversiones, y muchas en cosas pequeñas que no tienen la repercusión mediática que se puede tener en otros temas de más envergadura. Y es verdad que la oposición tiene que hacer oposición, es que faltaría más. Si estuviéramos en la oposición nosotros haríamos oposición. Yo lo que sí pido es que la oposición sea, pues eso, razonada y con argumentos. Y el otro día hoy, por ejemplo, que lo único que habéis hecho en turismo es un curso para ver solaris, para turistas, y unas excursiones a Iguildo en patinete para ver vacas. Una afirmación de esa, o otras, que hay muchas, o utilizar un conocimiento de algo que has dado para que se intente consensuar y luego utilizarlo manipulándolo para ir en contra, pues no me parece correcto. Entonces yo creo que oposición hay que hacer, es que no tenemos por qué coincidir con todo, con la oposición faltaría más. Yo creo que cada grupo político tiene algo que aportar, algo que decir, hay que buscar mayorías. Y luego no hay que tener tampoco ningún miedo en preguntar a la ciudadanía. Y debe funcionarse así. Que si funciona de otra manera, pues vamos a intentar corregirlo. A mí me gustaría que estos meses, y sabiendo que hay elecciones el año que viene, va a ser difícil, pues sirviera para eso, para hacer política de verdad. Cada uno poniendo encima de la mesa sus propuestas por el bien de la ciudad, pero sin polémicas estériles. Ahora mismo me lo decía en la anterior pregunta, la participación no es una de las claves que siempre ha defendido usted. Eso es cierto que desde que llego siempre ha dicho que quería que Donosti fuera una ciudad más participativa y que tuviera más canales directos con el ayuntamiento. De ahí también llegó la iniciativa inicial de abrir los plenos también a la ciudadanía. Mi pregunta es, esta iniciativa de la que he hablado para poder hacer esas consultas, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo se va a regir? Nosotros ponemos encima de la mesa un modelo participativo. Todo el mundo habla de participación ahora, lo cual está muy bien. Yo creo que... Y nos dicen que no es algo que hayamos descubierto nosotros. Por supuesto que no. La participación en mil sitios ha funcionado de mejor o peor manera. Pero sí que pensamos que el ciudadano no puede limitarse a votar cada cuatro años y esperar que decida los que están ahí en algunos despachos y muchas veces respondiendo a intereses de no se sabe qué empresas o poder financieros. Que nos ha pasado. Que han venido intentando hacer unas cosas y cuando se has dicho esto no funciona así, esto tiene que funcionar de otra manera, pues han llevado un poco de sorpresa. Y yo creo que la participación tiene que tener tres ejes, que es lo que defendemos nosotros. Uno es el votar cada cuatro años, pero luego nosotros queremos que esa persona que vota cada cuatro años no esté quieta, sea activa y hay mucha organización. A nivel de donos, por ejemplo, hay muchas asociaciones de barrio, hay asociaciones de sectores, hay plataformas. Y nuestra idea es que mediante la segunda pata que llamamos la dialógica, podamos tener un contacto continuo con todos ellos y sirva para ir tanteando las realidades de cada barrio, de cada sector. Y eso nos ayuda a tomar decisiones. Y eso lo estamos trabajando mucho ya, eso no estamos esperando a nada nuevo. Este año llevamos ya dos reuniones, una reunión cada dos días hecha durante este año. Es no parar de ir a los barrios y estar con diferentes asociaciones. Y luego está la tercera, que es fundamental y yo creo que es una herramienta básica, que es la democracia directa, que es consultar a la ciudadanía. Y eso, la normativa que tenemos ya el borrador y las próximas semanas la haremos pública y que luego tendrá que pasar un proceso en el que tiene que llegar al pleno y aprobarse por mayoría, contempla la posibilidad de que el gobierno pueda hacer una pregunta a la ciudadanía si considera que el tema es de envergadura, pero también la posibilidad de que la ciudadanía plantea una pregunta si reúne un número de firmas, creo que son 6.500 en Donosti, o en un barrio en concreto, si quiere plantear una pregunta que solamente afecte al barrio, no sé si es un 3 o un 5% de los ciudadanos, las ciudadanas que están ahí empadronadas. Luego, evidentemente, estas consultas y hemos hecho diferentes congresos y diferentes intercambios de experiencias con otros países de Europa y del Estado no son por ley vinculantes, pero yo creo que está en la voluntad política del que gobierna hacer vinculante esa consulta y nuestra propuesta es que el que gobierna lo convierta en vinculante, de tal manera que el resultado que salga ahí pues lo tenemos que aprobar entre todos. Y para acabar en este tema de la participación, yo creo que durante muchos años y años y años y cuando hablamos de una manera nueva de hacer política, en el modelo al uso hasta ahora, yo creo que se ha temido incluso a que la ciudadanía esté organizada, a que existan plataformas y para mí es un error tremendo porque para mí es un potencial para gobernar mejor. Yo tener barrios en los que están organizados, en los que están enraizados el trabajo que hace con la propia gente que vive en ese barrio y que las propuestas y los diálogos que tengas con ellos te faciliten el trabajo, me parece que es una cosa que hay que aprovecharla y no, como ha sido hasta ahora, un poco tenerla ahí como a ver si me va a quitar poder a mí. Yo creo que es un potencial y cuando se ha actuado de intentar marginarlos, posiblemente es porque ha habido otros intereses que querías poner encima de la mesa en contra de lo que la ciudadanía te está pidiendo. ¿Habrá dos veces de intereses y de presiones por parte de algunos grupos que daban por hecho que tal vez iban a hacer las cosas de una manera? ¿De qué presiones estamos hablando? Bueno, no sé, igual los ejemplos son lo mejor, ¿no? No es normal que te venga alguien diciendo pues, oye, tenéis que cambiar igual en la calificación de estas viviendas en vez de protección oficial, ¿por qué no las hacemos de venta libre? ¿Por qué a mí me vas a ir mejor? Y cuando dicen, no, no, perdona, o sea, aquí el interés que tiene que primar es la ciudad en general y la ciudad en general apuesta por la vivienda de protección oficial y encima, en el caso del gobierno de Donostri, de alquiler. Entonces, si no te vas a ir tan bien la operación lo siento mucho, si no, la hago yo, pero si la haces tú vas a ir en estas condiciones. Y bueno, cuando te han venido así es posiblemente porque están acostumbrados a ir así, ¿no?, a diferentes sitios, pero yo creo que eso hay que cambiarlo. En el nuevo modelo de hacer política no puede ser que unos intereses de unos concretos poderes estén por encima del interés general. Ellos también tienen que poner encima de la mesa sus propuestas, por supuesto, y hay que trabajar con lo privado, evidentemente, pero el interés de una administración pública tiene que velar por el interés general. Quiero preguntarle ahora por algunos temas concretos. Voy a empezar hablándole, me hablaba de barrios y de movimientos en barrios que están ya movilizados desde hace tiempo por objetivos concretos. Quiero hablarle de los vecinos de Amara. Hace mucho tiempo que están con la reivindicación del derribo de la entrada de Carlos I. Es una de las propuestas que llevó usted en la anterior presentación a la candidatura de la alcaldía. ¿Qué va a pasar con Carlos I? Yo, lo primero, a mí me parece muy bien que reivindiquen en cada barrio lo que consideren que es más prioritario para ellos. Y en las reuniones que hicimos nada más llegar al gobierno en diferentes barrios y pueblos de Donosti, en Amara, uno de los temas que salió prioritarios, efectivamente, es Carlos I, no solamente por las molestias de ruidos y coches, sino porque es verdad que desestructura el barrio, lo divide en dos. Y nosotros lo apuntamos como uno de los temas prioritarios para Amara. Lo que pasa, esto me gustaría explicar, y yo creo que es fácil de entender si hay un mínimo de voluntad de entender. Cuando ha sido a Amara, al día siguiente ha sido a Loyola, al siguiente ha sido a Martutena, al siguiente ha sido a Eguía, al siguiente ha sido a Alza, al siguiente ha sido al Antiguo, has pasado todos los barrios. Y ahí te haces una idea más general de cómo está la ciudad. Y nosotros, cuando priorizamos, pues priorizamos, evidentemente, según lo que vemos, de necesidades más urgentes. Y, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos clarísimo que barrios como Martutena o Chomin, pues tienen más prioridad en cuanto a que son barrios que todavía a día de hoy, y porque han estado olvidados durante muchos años, si llueve mucho, tienen miedo de que se queden fuera de casa porque las tenemos que desalojar. Entonces, se ha gastado mucho dinero en eso, se está gastando dinero en presupuestos comprometidos en la estación de autobuses, en Tabacalera o en el 2016, y lo está gastando en otros barrios también que hay unas necesidades urgentes, como puede ser en Alza, en la zona del polideportivo, en Herrera, en Añorga, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta obra en concreto no corresponde al Ayuntamiento, es de competencia de la Diputación, entonces, cuando hay obras que no competen al Ayuntamiento y son de otras administraciones, pues también tienes que hacer la presión para que actúen sobre esta zona. Con la Diputación, hemos puesto encima de la mesa este tema todas las veces que nos hemos reunido, siempre tiene una cosa, si cortamos ese vial, ese tráfico de entrada y salida de Donosti va a ir a algún otro sitio, y no podemos cerrarlo y listo. Tenemos que prever qué pasa en otras zonas de Donosti cuando esto suceda o hacer las obras pertinentes en otras zonas de Donosti. Y eso con la Diputación está acordado, se están haciendo ya algunas obras o están presupuestados en la Rotonda de Martutene y habrá que ver si es suficiente o hay que hacer más cosas. Pero además, hay otras obras que corresponden a otras administraciones que nos parece que son lamentables como están, pues porque son mucho más recientes y porque les han dejado tirados como son las obras en Loyola, que nunca sale este tema, y sin embargo en Loyola que también se movilizan aunque no tienen la repercusión mediática que se pueden tener en Amara, es una obra que se para pues hace tres años del nuevo viaducto del Topo con la estación y que es una vergüenza que después de gastarse los millones que se han gastado en llegar hasta ahí les dejen el barrio dividido en dos, totalmente en un estado de obras lamentable y que no ejecuten esa finalización de obra que ya está comenzada. Entonces, bueno, en el gobierno vasco lo mismo, cada vez que vamos les decimos bueno, a mí no me habléis de otras cosas, primero acaba lo que has comenzado y así actuamos y en Carlos I tiene razón, es normal que se movilicen, nosotros lo tenemos apuntado, presionamos a la diputación para que lo hagan, pero me gustaría que se contemplaran esas dos cosas, ¿dónde va ese tráfico que se deriva y que hay alguna solución? y cogiendo la ciudad en general, aparte de lo que he dicho, este gobierno ha aumentado por siete el dinero que está gastando de un millón a siete millones y medio el dinero que estamos gastando en estímulo económico que también afecta a los amanatarras o estamos gastando tres veces más en políticas de ayudas sociales y estamos poniendo todo el dinero que no ponen otras administraciones para poder cubrir las medidas de emergencia social que también hay amanatarras que las reciben. Hemos priorizado y esta obra no la podemos hacer nosotros porque no es nuestra y sin embargo sí presionamos a quien la tiene que hacer para que la hagan y seguiremos haciéndolo. Me está hablando de barrios olvidados, entre ellos está Alza, uno de los barrios que lleva más tiempo reivindicando que no siempre se le ha hecho el caso que era pertinente y con ese objetivo en parte llegaba esa propuesta de los cuatro departamentos para Donostia que defiende en este caso la oposición. Ustedes defienden que la naturaleza de los 20 barrios que configuran Donostia ha de respetarse quiero que explique un poco a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de ese reparto en cuatro departamentos porque seguro que mucha gente no sabrá de lo que hablamos. Sí, distritos es la palabra y aquí también nosotros partimos de una premisa que la aplicamos en todo que es que vamos a hacer política de abajo arriba y esto se ha hecho la propuesta de la oposición de arriba abajo porque se ha decidido en un despacho entre los diferentes grupos de la oposición que van a proponer una división de la ciudad totalmente artificial en la que la parte vieja va a estar junto con Amara por ejemplo y sin embargo tanto los de la parte vieja como los de Amara viven su propia realidad como suya entonces nosotros lo que hemos defendido siempre y lo compartimos con nuestras abstracciones de barrio es que cualquier debate que se haga desde luego hay que hacerlo con ellos y nosotros como lo primero que ponemos encima de la mesa es la propuesta de que se respeten los hábitats naturales que existen ya en la ciudad y que yo creo que no hace falta discutirlos mucho porque cada uno cuando es de guía es de guía es de gros es de gros el antiguo es del antiguo y el de Amara es de Amara o sea el de Chomin es de Chomin y el de Amartutene es de Amartutene todos lo tienen muy claro y entonces si hay que debatirlo otros tienen otras propuestas que la pongan encima de la mesa debatámoslo y sobre eso hagamos una propuesta aquí se ha hecho al revés se ha hecho vamos a dividir en cuatro la ciudad en cuatro distritos porque hay una normativa legal a nivel del estado que habla de que ciudades de más de 150.000 habitantes tiene que funcionar mediante distritos pero el no aplicar esa normativa tampoco cometemos ninguna ilegalidad y en base a eso han hecho esta propuesta la han hecho de arriba abajo y nosotros preferimos hacerlo de abajo arriba que dicen los barrios y en los barrios dicen que prefieren la realidad actual pero que están dispuestos a debatirlo pues bueno debatímoslo pero partiendo de esta realidad ¿Esto no es una ciudad más sucia ahora? Yo creo que no yo creo que no es un debate el nivel de suciedad de una ciudad yo creo que es muy subjetivo es verdad y puede que el que se encuentra pues delante de su casa pues que hay en un momento dado pues alguna suciedad pues lo reclama y me parece bien que lo reclame pero en general yo creo que Donostri encima está reconocido es una ciudad limpia y es una ciudad que tiene servicios públicos de calidad y es una ciudad que en plena crisis ha dicho vamos a apostar por mantener servicios públicos y se ha hecho con un transporte público que no solamente no se ha recortado como se ha hecho en otros sitios sino que ha mejorado sus servicios en plena crisis se ha apostado por eso crear empleo siete veces más dinero y se gasta en eso o por políticas sociales yo creo que se ha priorizado muy bien las inversiones y en los servicios que se dan básicos de mantenimiento de recogida de residuos de agua de jardines yo creo que tenemos una calidad excelente y si hay que reconocer que no me importa que en el 2011 cuando entramos tuvimos que ahorrar nueve millones de euros en seis meses y ahí se hizo un corte se hizo un corte pero a base de no reducir incluso aumentarlo consideramos que había que aumentar y eso lo digo y lo digo porque es así que si en un jardín se decía que se cortaba doce veces al año se les dijo cortar seis porque nos doblamos un dinero fue a cambio de dar un dinero que no ponía la administración correspondiente para poder cubrir las seduas de emergencia social y desde luego prefiero que haya no haya ninguna donostiara ningún donostiara sin recibir la deuda social que por derecho le corresponde que haya crecido un poco más la herva en los jardines pero eso que se hizo al principio de la legislatura se ha corregido y ya en el 2014 se aumentaron las partidas que estaban antes reducidas para poder hacer frente a eso en lo que es mantenimiento de la ciudad por lo cual yo creo que es una ciudad que ha hecho frente a la crisis sin disminuir los servicios públicos y que es una ciudad entendiendo que es un término subjetivo limpia me queda solo un minuto para acabar esta entrevista me ha dicho que uno de los momentos más duros que vivió desde que llegó a la alcaldía fue la muerte del joven en el paseo nuevo ¿en qué punto están las obras de la ladera de Urgul? ¿en qué situación está? yo creo que en lo que es desprendimientos y olas y inundaciones en una legislatura que se ha tenido bastante mala suerte diría porque esto depende de la suerte evidentemente y yo creo que se ha hecho frente a todo lo que ha ido sucediendo pues lo mejor posible yo creo que los temas del río en la apuesta que se hizo están dando sus frutos y aunque lo definitivo va a tardar todavía en poder visualizarse está bien encarrilado y encima lo hemos hecho participando los vecinos en las comisiones y en las reuniones en las que se deciden todo lo relativo a Martutene y a Chomín y en cuanto a desprendimientos se está actuando en todos como hay que hacer en aquellos imprevistos y como en el caso de Urgul se terminó la obra un poco después de este trágico acontecimiento y era en una actuación que se estaba realizando precisamente para evitar que haya desprendimientos en toda esa ladera porque sabíamos que eran años y años y años en los que ha habido desprendimientos lo que pasa es que nunca había pasado o había habido un desenlace tan fatal como sucedió ahí y además cuando las olas también pues tuvimos muchos destrozos también se hizo frente tuvimos un compromiso de que para el verano estuviera todo reparado lo que correspondía al ayuntamiento y así estuvo las del gobierno de España tardaron un poco más pues han terminado hace poco pero yo creo que se hace frente a esos imprevistos de la manera mejor posible y bueno evidentemente triste por lo que sucedió y evidentemente con la sensación de que se respondió como había que responder en todos estos casos Carlos Luiz Aguirre alcalde de Donostia tenemos que despedir la entrevista porque se ha agotado ya los 20 minutos de entrevista que teníamos nos quedan temas sobre la mesa pero os hablaremos en otra ocasión hasta aquí por lo tanto la entrevista de hoy volveremos mañana a las 12 menos cuarto con la entrevista de actualidad aquí en ETV y Orduer Arte y Agur y Orduer Arte